Amigas, amigos, buenas noches. Pues lamentable, muy, pero muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la comunidad de Estación de Corralejo y precisamente a la altura de lo que es el paso del ferrocarril y desgraciadamente hay un accidente, amigas, amigos. Un automóvil compacto fue embestido por el ferrocarril. Ahí pueden ustedes observar, está la unidad a un costado de la mole de hierro. Desafortunadamente, amigas, amigos, pues hay dos personas fallecidas. Ya en estos momentos, giro un poco, lo pueden ustedes apreciar, las unidades de auxilio, pues lo que es Cruz Roja Mexicana, protección civil, pues los elementos de la polipreventiva, haciendo acto de presencia y resguardando desde luego la zona, la cual se encuentra totalmente acordonada. Esto, amigas, amigos, pues a consecuencia de, pues este lamentable accidente que insisto, vamos a tratar de hacer un acercamiento. Sin problemas, detallitos técnicos, pero ahí se aprecia la unidad, es un vehículo en color oscuro, está precisamente a un lado de los vagones en color blanco y color negro. Pues hay, déjenme decirles, pues muchísimos curiosos que se han dado cita, pues ya luego que se enteraron de este percance, inclusive por debajo de las vías, podemos apreciar a un buen número de personas que, pues están, están, pues observando la forma, la posición en que queda esta unidad. La zona, vuelvo a reiterarlo, se encuentra debidamente resguardada. Aquí está la cinta, lo que es la línea de policía prohibido el paso. Observamos a los uniformados, pues también, distribuidos de manera estratégica, cerca de lo que es el vehículo, pues accidentado, y a más distancia, para evitar que, pues se pueda invadir esta zona. Pues desafortunadamente, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, hay, hay dos personas fallecidas. Para quienes se están conectando y nos preguntan dónde es, es aquí en la comunidad, la estación del ferrocarril. Pues siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado, amigas, amigos, al circular con vehículos de motor, pues hay que hacerlo con las debidas precauciones. Hay que recordar que, pues este tipo de vehículos, pues son, son altamente peligrosos, debido a la velocidad, a la velocidad que desarrollan. Ya logramos por aquí un acercamiento, ahí está, ahí está la unidad. Precisamente donde se puede apreciar el elemento de la polipreventiva, a un costado, pues ahí está, la unidad que quedó, pues, en su lado derecho, totalmente deshecha. Hasta el momento desconocemos los pormenores de lo que originó este fatídico accidente. No se sabe si se le trató de ganar el paso al tren, o no se dieron cuenta realmente, si venían distraídos, pero sí es una tragedia que, que bueno, hoy enluta a esta familia. Pues bastante, bastante gente de la comunidad que se ha dado cita, pues aquí en la zona aledaña, a donde acontece este accidente. Ahí enfoco nuevamente, lo aprecian ustedes, ahí está el vehículo, pues un automóvil, pues caramba, pues duele, duele, duele la noticia. Se trata de personas de vidas humanas, amigas, amigos, que, pues han, han perdido la vida, pues en este, en este trágico y lamentable accidente. Estoy en estos momentos sobre lo que es, pues, la línea, la línea férrea. Ahí les ofrezco otro, otro panorama. De momento, pues, el paso está bloqueado. Si ustedes tienen necesidad de circular por esta zona, pues absténganse de hacerlo. No, no hay manera de que puedan brincar, por ejemplo, con rumbo a lo que es Corralejo y las comunidades intermedias. Lo mismo, si usted quiere ir a Cuerámar o León, pues también, también no se puede circular en estos momentos por esta zona. Está, está completamente bloqueada. Enfoco otra panorámica de lo que es, pues, la zona aledaña a este sitio, en donde, pues, desgraciadamente está, está este auto compacto que fue, pues, arrollado por el ferrocarril. Dos personas, dos personas pierden la vida en este lamentable accidente. Esto es, amigas, amigos, en la comunidad Estación de Corralejo. Cerca de lo que conocemos como la tequilera Corralejo, que se localiza en lo que era la ex-hacienda de Villaseñor. Pues, amigas, amigos, de nuestra parte es todo. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, lamentable, muy lamentable. Nuestras condolencias a los familiares de estas personas. Un desafortunado y lamentable accidente. Me están informando, amigas, amigos, que las víctimas es un señor, un adulto y una criaturita como de siete u ocho años. Qué lamentable, la verdad. Pues, así las cosas. Caray, pues, duele, duele, amigas, amigos. Gracias.